Hola, soy Mateo Carranza. Me enteré de este curso porque estudio Economía y estoy interesado en el tema y me interesaba abarcar esta área que pretendo dedicarme en el futuro. Me parece que el curso viene estando muy bueno porque aporta herramientas esenciales y muy útiles en lo que es el trading, específicamente Forex. A mí me está gustando mucho y lo recomiendo.